Bienvenidos, camaradas. Estamos aquí en un nuevo GTA de Xbox 6 que se ve hermoso. A mi opinión, hasta ahora. ¡Cállense, civiles! Hacen demasiado ruido. Vamos a ver qué tal está esto. ¿Habrá máscaras nuevas? Y parece que no, no hay máscaras nuevas. ¿En serio? No, no hay máscaras nuevas. Aún tienes unos pocos días. Nos vemos cuando llegamos. De Dr. Ray. Tengo una duda, eso sí. Déjame, pongo el casco negro. Ok. Antigas. Nada, pero aún no se puede poner el casco de máscara si la que quieras, por lo visto. Aún vas a necesitar el truco de casco de máscara el telescopio si quieres. Veas que no se deben por lo que estoy viendo. No, no se ve nada interesantemente nuevo, la verdad. Bueno, esto, camaradas. Qué triste, pero buena suerte. Sí, sé. Sí, sé.